Juventud de lucha proletaria Damos el hecho si es preciso hasta morir, morir por la libertad A un cristal fiel y generoso, desforzado luchador A quien en el tiempo ni el partido, el entorno se asmaba hoy La juventud es que recuerda, de tu vida, de tu serán Vivamos siempre la nariqueña, que es el sol, sol, bien, policial, social